Bienvenidos a un nuevo video. En esta serie de videos se encontrarán el análisis a los partidos de la jornada 2 del torneo Guardianes 2020 del GMX. Mi nombre es Lenin. Mi nombre es Fernando. Esto es Centro y Gol. Comenzamos. Atlas Pumas. Partido que queda a favor de Pumas 2 a 1. La verdad lo volvemos a comentar. Un Atlas perdido en defensa. Ya se les vio mejor al frente porque sí ocasionaron muchas llegadas de peligro. Incluso ya se vio un mejor Malcorra. Terminó haciendo gol en el partido. Pero ya se ve un Malcorra que propone más, que va más al frente. Que ya puede confiar un poco más Atlas en él. Geraldino igual llegó a ocasionar una o dos jugadas de peligro en el partido. Pero pues al final de cuentas no les alcanzó porque el talón de Aquiles del Atlas está en la defensa. Al final de cuentas una defensa súper ubicada. De nuevo, Dineno hizo lo que quiso con la defensa del Atlas. Pero que también ha destacado. Dineno llevó cuatro goles en dos partidos de la liga. Ese goleador ya. Exactamente. Entonces Dineno va muy bien. Y la verdad es que está explotando. De manera que yo creo que nadie pensábamos. Todos, si te menciono la delantera de Pumas, piensas en Carlos González. Pero Dineno está llegando a tomar ese lugar y retomando esa comedia. Incluso ya a Carlos González se le ve jugando un poquito más hacia la banda izquierda. Porque hubo muchas jugadas donde Carlos González recibía balón en la banda izquierda. Tocaba con Iturbe. Ese movimiento estaba buenísimo. Porque Carlos González abría hacia la banda. Iturbe entraba un poquito al centro. Tocaba balón con Iturbe. Que incluso un gol se propicia de esa jugada. Eso que te estoy diciendo. La recibe González de espaldas en la banda. Se la da Iturbe. Iturbe mete un centro que Dineno llegó y clavó con la cabeza perfectamente. También a destacar lo de Iturbe. Lo habíamos mencionado. Iturbe es un jugador que la mayoría de las veces no es constante. Pero por lo menos ya van dos partidos que crea peligro. Entra a la cancha y Pumas cambia completamente. Y tiene mucho. Aparte de la velocidad que tiene. Se le dice Iturbo. Por ahí dicen que se le dice Iturbo. Entonces aparte de esa velocidad que te puede aportar mejor dicho Iturbe. Tiene mucho esto de mandar centros. Y los manda justitos a donde tienen que caer. Y ya lo vimos con Dineno. Entonces te digo. Un Atlas que la verdad se ve pobre en defensa. Se ve muy desconcentrada. La defensa muy perdida. Pero te repito. La verdad es que Pumas claro dominador. Aunque la verdad Atlas ya empieza a llegar un poco más al frente. Empieza a crear más peligro. Y eso es bueno. Eso es bueno porque ya se ve un Atlas con una cara cambiada. Pero que igual la defensa sigue siendo un problema. Y por ejemplo Talavera. Talavera en lugar de sorprenderme. No decepcionar. Pero la verdad es que sí te está quedando a deber. A lo que Talavera te sabe dar. O sea. Se le van balones. O da rebote en balones que no daba. Regala incluso. O sea. Regala a veces. De hecho el gol de Atlas. Cae de no hablarte. De no hablarte entre el defensa y Talavera. Porque el defensa. Porque él la desviar. No se habla con Talavera. Talavera ya iba a la zona donde iba a quedar el balón. Y entra el gol. Entonces ahí también. Ahí no es tanto error del defensa. Sino del portero. Porque el portero es el que está viendo al defensa. Entonces tú como portero tienes que hablarle. Para que él mejor se quite. Te deje el balón servido. Porque ya estabas acomodado. ¿Dónde iba a ir la pelota? Entonces te digo. Talavera ahí. Me está quedando de ver. La verdad es que está quedando de ver en Pumas. Que esperemos. Y sea esta cuestión de la adaptación y demás. Pero. Es un porterazo. Y si se enchufa y sigue jugando. O empieza a jugar como jugaba con Toluca. Olvídate. O sea. La verdad es que Pumas. Si aparte ya lleva dos partidos ganados Pumas. Puede seguir ganando más. Porque traen una muy buena ofensiva. La verdad es que. Esa ofensiva de Iturbe. González y Dineno. Es otro rollo. Y si se afianza atrás. Bien Talavera en la portería. Los Pumas. Pumas va a dar de qué hablar este torneo. Igual yo creo que Atlas. Híjole. Ya no sé ni qué decir de Atlas. Pumas. O sea. Ya es la misma del diario. Pierde. 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 Es que. En mi punto de vista. Algo no está haciendo bien. Rafa Puente Jr. No sé. Hice el planteamiento. No sé si sea su idea de juego. No sé si sean los jugadores en sí. Atlas debe de invertir. Invertir bien. Lo hizo bien junto con Ibarra. Ganó muchísimo Atlas junto con Ibarra. Porque Ibarra es uno de los mejores extranjeros de la liga. Muy explosivo. Pero le falta en la defensa. Si quieres una defensa fuerte. Invierte en la defensa. Exactamente. Sí. Si vas a gastar en 20 extranjeros que no te van a dar nada. Invierte en 5 extranjeros que te dan todo. Exactamente. Porque estás gastando mucho dinero a los desgraciados. Porque por ahí se habló tanto de la gran contratación del defensa que venía del Benfica. ¿Nervo? Ajá. Pero, o sea, te queda de ver. O sea, te queda de ver. O sea, realmente. No es en un Atlas desubicado. O sea, no es ese defensor que a lo mejor esperabas que fuera líder y que te moviera los hilos. Exactamente. Ahí. A ese punto quería llegar. Que Nervo debe ser el líder de la defensa. ¿Sabes qué? Ubicar a tu otro central. Ubicar a tu contención. Que se me ha dicho. Ubicar a tu lateral. ¿Para qué? Para que el delantero dice. Ok. Yo ya la fallé. Pero yo tengo seguridad atrás de que me la van a quitar. Y Rappi me van a dar el balón adelante. Sin nervo. No está concentrado. Y la defensa está así. Tiene peligro de que lo pierda todo. Que ya nos decía. Pasando a recordar un poquito. Vanessa Sánchez. En la entrevista que le pudimos hacer a la jugadora de León. Que ella nos lo decía. Y tiene mucha razón. O sea, en la delantera. El delantero puede fallar las veces que quiera. Y a lo mejor te representa problemas en que no hay goles. Pero si atrás. Tú como defensa. Fallas. Te ha acabado. O sea, te fuiste. O sea, porque si en esa falla que tuviste. Cae un gol en contra. Ya. Es un gol menos. Un gol. Que te va a costar. Y te va a costar a tus delanteros hacer más. Para poderte poner al parejo. Entonces. Y es como decía Vanessa. Un día puede ser el héroe. Y otro día puede ser el villano. Exactamente. En cuestión de un minuto. Cuando es una jugada. Te conviertes en un héroe. Te conviertes en un villano. Si Atlas quiere ser protagonista en el torneo. Debe traer buenos jugadores. Aún hay tiempo. Estás por el parrón de la pandemia. No hay solventes económicos. Pero busca jugadores locales. Invierte en tus fuerzas básicas. De ahí es el mejor semillero. A Atlas se le decía a la academia. Porque sacaba jugadores. De esos semilleros. Para exportar. O sea. Para tenerse en el primer equipo. Y ya que se afianzaron bien. Se va. Ahí está Rafa Márquez. Guardado de los más conocidos. Y mira. Yo creo que si a final de cuentas. La federación ya te exige. Porque sabemos que ya está en primera división. La federación te exige tener una sub 15. Una sub 17. Una sub 20. Aprovechala. O sea. Aprovechala. Exactamente. Si ya es un requisito con el que debes de cumplir. Mejor inviértele. Para que a la larga. Ya no. Ya sea que lo quieras ver. Como para tu primer equipo. Como para exportar. Para cualquiera de las dos te conviene. O sea. De entrada sabemos. Que Guadalajara. Es tierra. De gente de fútbol. La verdad. O sea. Guadalajara y Jalisco en general. Es gente de talento. Talento para el deporte en general. Para el deporte que me hables. La verdad. Entonces. Por ahí se mencionaba. Que creo que por ahí. En los olímpicos de Río. O en los Panamericanos. No recuerdo en cuál de los dos. Si Jalisco hubiera ido a competir. Como país independiente. Quedábamos más arriba. Como estado. Que como medallero general. Como país. Te repito. Jalisco es tierra de talentos. Entonces. A final de cuentas. Aprovechalo. O sea. Si ya la federación te está exigiendo. Que tengas fuerzas básicas. Pues inviértele. Dale armas a los chavos. Exacto. Para que cuando lleguen al máximo circuito. Lo sepan jugar. Sepan hacer bien las cosas. Te repito. Y ahí vas a tener. O sea. Qué mejor. Estarte nutriendo de lo que viene abajo. Y que te va a salir gratis. Entre comillas. Porque no vas a tener que pagar un traspaso. Y eso es como un gasto. Pero ese gasto. Te puede remunerar en doble. Triple. Cuatro veces. Cinco veces. Seis veces. Siete veces. O sea. Y que incluso hay movimientos ya hoy. En día muy buenos. En el fútbol. Donde ya. O sea. Cuando tú lo exportas. Te guardas un 10 o un 5 por ciento. O hasta más de la carta. Y cada que se sigue traspasando. Tú sigues recibiendo. Exactamente. Exactamente. O sea. La verdad es que. Creo que Atlas está a tiempo. De empezar. En primera. Ahorita si ocupas. Traer gente ya consolidada. Para que te juegue. Y no pierdas este torneo por completo. Pero empieza a apostarle a tus fuerzas básicas. Empieza a formar. Pero también. Atlas a lo mejor tiene intención. Porque ya no hay descenso. Pero. Son 180 millones de pesos. Que se te van a ir. Mejor inviertes esos 180. Exactamente. En lugar. Que puedas traerlos. De pagar a selección. Por último lugar. Invertirlos en un. En buenos formadores. Mejor inversión de. De centros de alto rendimiento. Mejores. No sé. Conos. Mejores balones. Pues incluso. O sea. Incluso en este momento. Exactamente. Que te estás jugando ya. Porque se. Se define en este. En este. No mentira. Se define en el torneo que viene. O sea. Este es el año completo. Pero al final de cuentas. Mejor inviértele. Esos 180 millones. Posibles. En algo que te puede dar. El doble del triper a futuro. Inviértelo en dos o tres defensas de calidad. Que puedas traer ahorita. Y que te puedan afrontar mejor el torneo. Estamos a tiempo. Van dos jornadas. Y todavía todo lo que falta. Ve con Tigres. Que tiene defensas. Buenísimos en la banca. Pídeles prestados. Y ya después. Si encajan bien en el equipo. Pues compra. Hacerlos. O sea. Tigres. Tiene plantel. Tiene un montón de plantel. Para empezar. Nada más que. Lo estoy expresando ahí. Que Atlas. Lo puedo utilizar. Para un beneficio futuro. Exactamente. Para ellos. Pero. Pues bueno. Ojalá. Y en algún momento. Podamos ver. Vean. Vean. Este video. Y tomen atención. Exacto. A ver si nos toman en cuenta. O sea. Que a final de cuentas. Atlas. A final de cuentas. No somos. O sea. Si somos aficionados al fútbol. Pero también somos directores técnicos. En formación. Directores técnicos. O dos personas. Como lo quieran ver. Que se están preparando. Para llegar al fútbol. En algún momento. Pues no hablamos por hablar. O sea. Si hablamos. Es porque hay ciertos conocimientos detrás. No tenemos la verdad absoluta tampoco. Pero hay razones. Para decir lo que decimos. Entonces. Pues ojalá. Y en algún momento. Se puede hacer algo así en Atlas. Y en general. En el fútbol mexicano. Que pueda repercutir. De manera favorable. En la selección mexicana. A final de cuentas. Y más en el desarrollo. Y le viene bien. Porque el fútbol extranjero. Vea. Vea México. Como formador de Atlas. Empieza a ver más dinero. Más ingreso a México. Bueno. Más ingreso a. A la. A la. A la. Por ser formador. Y eso le conviene más. Porque es más vista. Exactamente. Nos conviene más vista deportiva. Y más inversión a. Al país. Así es. Deportivamente hablando. Muy bien. Si les gustaron mucho estos videos. Por favor. Suscríbanse. Denle a la campanita. Para que activen las notificaciones. Estén al pendiente de nuestras redes sociales. No olviden suscribirse. Esto fue Centro y Gol. Muchas gracias por vernos. Hasta luego. Hasta la próxima.